Música Un saludo para mis mamás ¿Ah? ¿De qué no? Este, pues lo que hicimos fue encender otro centón para que el robot ya no chocara Y así tuviera más coordinación Ahora, con respecto a las vueltas, ¿cómo las va? ¿Cómo funciona? Ya con una propia, que es mucho mejor caminado, que no te permite que cobrale y no te pierda casi con un lado Ok, ¿y qué tipo de...? ¿Cómo determina las vueltas? ¿Cómo sabe si tienen que ir a la izquierda o a la izquierda? Tiene determinados ángulos en cada centro De 0, obviamente hacia la izquierda, hacia la izquierda, y del 1 a los que siguen hacia la derecha ¿Y cómo determina si va a ser 0-1? Dependiendo la vueltas Con el alertorio ¿Alertorio, no? Con el ramo, con el 2 ramo Ok Este, ¿y qué tipo de sensores están usando ahí para medir distancia? Láser ¿Láser? Ok Este, ahorita, ¿cuáles son los dos sensores que mencionaron que programaron? El 3 y el 4 Ah, ¿y esos dónde están ubicados? En la parte delantera del... No a la izquierda y uno a la derecha, quisieras suponer Sí ¿Qué? Tiene mandarla un Hetero para embustir ¿Vocitain? ¿Vocitan? Tiene do rotor ¡Inter do rotor ¿Vocitan se 2025 El cap assim es muy lindo Es una preciosa Interestancia Que se dejen Gracias.